Efectivamente la comisaría de Garuapé lleva adelante una investigación por los delitos de desobediencia judicial, privación ilegítima de la libertad, lesiones y amenazas. Este hecho se inicia o se toma conocimiento por parte de la autoridad policial el 29 de noviembre, en ocasiones que se recepciona un llamado telefónico en la guardia de esa comisaría, por parte de una persona de sexo femenino, quien solicita el auxilio del personal policial en virtud de encontrarse en contra de su voluntad y bajo amenazas en el interior del domicilio de su expareja, un masculino mayor de edad, domiciliado en el barrio balneario de Garuapé. A raíz del requerimiento y ante la premura del caso, el personal de la comisaría de Garuapé se constituye en forma inmediata al lugar y al arribar al mismo observan a un masculino, quien al percatarse de la presencia policial intenta darse a la fuga. Es rápidamente alcanzado y reducido por el personal policial, quienes posteriormente se entrevistan con la persona de sexo femenino, quien sale del interior de la vivienda de este masculino, y manifiesta al personal policial de que se encontraba hacia más de tres días en contra de su voluntad y bajo amenazas en el interior del domicilio de su expareja, logrando en ese momento y aprovechando que el masculino se habría dormido para poder comunicarse telefónicamente con la guardia de la comisaría. A raíz de ello, en forma inmediata, se pone en conocimiento del juzgado penal en turno de la ciudad de Puerto Rico, se procede a examinarla y son conducidos a sede policial a continuar con los trámites judiciales de rigor. Una vez anoticiado el juez de instrucción de la ciudad de Puerto Rico, ordena la inmediata detención del masculino y posteriormente el allanamiento del inmueble donde se encontraba esta persona, donde se procedió al secuestro de elementos de interés para la causa. Con respecto a la víctima, ¿cómo se encuentra? La víctima sufrió lesiones de carácter leve y fue asistida inmediatamente por el personal médico como así por el personal policial y el gabinete interdisciplinario de la policía de Misiones. Y respecto al agresor, ¿se encuentra detenido? El agresor se encuentra detenido, alojado en sede policial a disposición del juzgado de instrucción penal de la ciudad de Puerto Rico.